Hola, amiga Alma, leí tu nota, ya no me estoy enfadado por lo de Ranchera, nada por lo este, no, yo no me he enfadado con facilidad, ni menos por las tonterías. Como dices que te gusta Pablo Mironés, voy a cantar una canción de este canto torcopano que se llama Yolanda, que también la he ensayado ahora aquí en el karaoke y va en Camiones de México, para si te gusta, dale un besito. Música Esto no puede ser, no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor. Música Si me faltarás, no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi Cuando te vi Sabía que era cierto Ese temor de hallarme descubierto Tú me desnudo Tú me desnudas Tú me desnudas Con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Yo estoy en contra de amor De amores De amores De amores Si alguna vez me siento derrotado, deducí a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y vivo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda.